Buenas damasquinas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Unravel Continuamos con la oscuridad de la noche Y hoy lo que tenemos que hacer es encontrar el siguiente cuadro Si recordáis, no vimos más cuadros de por medio Así que, quiere decir que Los cuadros están hacia la zona de la derecha O sea, de la izquierda, perdonadme Hay veces que os digo de derecha y quiero decir izquierda Y, vamos a ver Aquí, muy bien Vamos bien Muy bien Y... Vale Y ahora, esto se enganchará en la luz ¿Y esto para qué vale? ¿Cómo? ¿Ven? Me acabo de mega perder Vale, vamos a hacer una cosita No entiendo ¿A qué va a hacer para salir por la ventana? A ver, esperaros un momento Pero entonces no quedan dos capítulos más Tienen que quedar dos capítulos más No creo ¿Qué me queda por aquí por hacer? Que yo no esté controlando A lo mejor ese camino era para otra cosa Que yo me he equivocado Lo he dado por hecho Que ese era nuestro camino de hoy A ver, subimos Y... A ver Correnteamos Muy bien Subimos hacia arriba Y nos vamos a enganchar al camino este de la derecha ¿Vale? Que no entiendo De verdad que no lo entiendo Esto se podrá enganchar aquí O algo Pero no sé exactamente para qué A ver, vamos a tirarlo a la derecha Y vamos a enganchar aquí Porque esto es suficientemente corto Como para que se generase No Yo decía que era corto Como para que se generase Una Uff A ver Enganchamos esto aquí Vale Esto parece Que no nos va a llevar a ningún lado Y bajo mi punto de vista No tiene ningún sentido Esto que estamos haciendo ahora Es que no puedo hacer nada No No suelta O sea, no entiendo Y si cojo y salto No hago nada Y si... Sí, espera Hay una cosa que sí puedo hacer Ah no, porque no se ha enganchado el cable ahí arriba Y entonces A ver, vamos a hacer el péndulo Ahí estoy viendo yo algo ¿Veis? Oye Ah, mierda Me he equivocado y le he dado a una tecla Que no era Ahí a la derecha hay algo Que no sé exactamente Para qué leches es ¿Qué conseguimos con esto? No tiene sentido Pues chicos Tenemos un pequeño problema Porque no O sea, yo había dado por hecho Que todos los cuadros A los que teníamos que llegar Y todo lo que teníamos que hacer En esta parte del juego Era claro Pero Yo no veo nada claro Que esto sea claro Pero nada Nada claro Así que Me vais a perdonar A ver, vamos a Vamos a... Ahí Subimos Le quitamos el nudito Que me vais a perdonar Pero vamos a... A ver si se me ocurre Vale, lo otro que se me ocurre es que De aquí hacia la derecha Podemos generar un puente Tampoco tendría sentido Pero... Cosas más raras hemos hecho Yo creo No, no No tiene sentido Y no sale nada Lógicamente Pues... Eso Que ahora Ahora nos vemos Voy a ver si se me ocurre Alguna leche Que pot... Me cago en Todo lo cagable Que... Ahora nos vemos Vale, chicos Vale, vale, vale Esto no estaba anteriormente abierto O sea, vale Qué susto De verdad Que pensaba Hemos llegado hasta este Esto no se puede tirar Ok Hemos llegado hasta este momento del juego Y no vamos a ser capaces Tocar al piano Jaja Que me mola O sea, como me mola Que... Hemos llegado hasta este punto del juego Y no vamos a ser capaces De... De terminar el maldito juego Vale, nos quedan tres misiones Parece La carta Entramos Porque hay tres cuadros La carta Pero entonces Las chicas murieron No murieron No entiendo No entiendo O sea, exactamente Ya os digo No comprendo ¿Qué tiene que ver La mina Con... Con las niñas Con la anciana Que tiene A Kodak en su casa? Es una cosa Que no termino De comprender Vale Estamos en un campo Se llama la carta Y estamos en un campo Tampoco entiendo muy bien A qué viene Supongo que nos contarán Más adelante Qué leche está pasando Agua congelada Parece Sí ¡Ostras! Creo que eso Acabáis de ver Qué es lo que va a ocurrir Qué es lo que va a ocurrir En esta zona ¿Verdad? Fijaos Fijaos ¡Oh! O sea que si salto encima del agua También se rompe Eso no lo sabía yo Vale Aquí generamos un puente Me mola mucho Lo original que es el juego O sea Todo hay que decirlo Es bastante Bastante original ¿Y esto? ¿Para qué es? ¿Tiene un enganche? Bueno Será para algo que Haremos después Digo yo Para levantar este poste Sí A ver Sí Vale Y entonces Claro Yo no me puedo subir Sí Puedo subirme encima del poste Este Entonces esto hace que caiga Y... No Mierda Me he equivocado Me he equivocado Uy Andemás Lo estoy súper enredando Subimos 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 Debe ser de los pocos sitios Donde realmente se queda enredado el cable Como debería de quedarse Vale Venimos para acá Le pegamos un nudico Y Echamos para abajo Y le pegamos otro nudito Bueno A lo mejor No era lo más acertado A ver Tiramos 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 He dicho tiramos ¿No? Subimos 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 Muy bien Y ahora Nudo Perfecto Vale Continuamos por aquí Ostras Vale Creo que ya sé lo que podemos hacer Subimos Después volvemos Y deshacemos el nudo Porque es que aquí hemos perdido muchísimo cable No creo yo que el juego Contemple perder tantísimo cable Lo que vamos a hacer Es pegar un salto O sea De hecho Si esto está así Básicamente es porque quieren que recuperemos O a lo mejor no No tengo ni idea A lo mejor no Vale Vale Pues nada No recuperamos cable Esta parte ya la hemos aprendido No recuperemos cable No hace falta Aquí puede haber una pieza No La música me gusta Muy rollo Vale Hay una cosa ahí para subir O sea A la derecha Vamos a coger carrerilla Y Bien Para pasar esta zona Sin romper mucho Que ya la hemos leado Pero bueno Vale Continuamos Esto se puede mover No Esto es simplemente para subir aquí Esa lata si se podrá mover Seguramente Lo que no sé si había que moverla Como yo la he movido O no Espero que sí Ostras Eh Te hemos matado Efectivamente A que yo sé para qué va a ser esto Tiramos la lata La lata se abre Esto es una lechera antigua Y puedo meterme O sea No Debería ser para lo que yo digo ¿No? Tiramos de él No No podemos tirar Vale No nos ha conseguido Encontrar No me puedo meter dentro No entiendo Entonces O sea Eso es para ella Seguro Porque yo no puedo saltar por aquí Ni puedo tirar de aquí ¿Verdad? O sea La lata esta no se puede tirar Solo Se puede empujar Si la empujamos suavemente Y si me voy a lo loco A lo mejor Eso es lo que hay que hacer Sí Fijaos ¿Vale? Eh Imagino que vendrán varios pájaros Contra mí Con lo cual Esto es una de corre Ahí viene El pájaro que nos tendría que coger Uh Vale Que viene ¿Cómo que vengan de dos en dos, colega? O sea Una cosa es que me lances un pájaro contra mí Y otra Que se te vaya la perola Y me lances ahí A los pájaros de gisco ¿Sabes? Venga Venga Vamos, vamos, vamos Ahí llega No Podría haber Vale ¿Viene? Viene Primero que llega Uh Espera que viene el segundo ¿Vale? Viene Viene otro más Venga ya, tío O sea Ya no es en plan dos Ahora son tres Y si consigo pasar ese tercero Habrá un cuarto Que venga En plan rollo ametralladora ¿Se les ha ido la perola o qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues voy a ir a saco, eh No Tampoco O sea A saco no puede ser Me está poniendo nervioso Uh Vale Hacemos esto Corre Corre Vamos a ver El pájaro que tiene que venir a por mí Ahí está Porque esto no lo podemos ver Me lanzo No Ahí viene otro pájaro por mí Me lanzo No, ese es el segundo pájaro que viene a por mí Me lanzo No, ahí viene otro pájaro más Y ahí viene otro ¿Cómo hago esto? No Tengo ni idea Es que ahí viene otro Dos Tiene que haber tres, ¿no? Vamos a ver Ahí pasa uno Viene dos Y vienen tres Corre 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 ¿Vale? ¿Podemos pasar por debajo? No Vamos a ver Uno Viene dos Tarda un poco en llegar Viene tres Y viene cuatro O sea, conforme vamos avanzando La cosa se va complicando ¡No! ¿Vale? Punto de guardado Dos Llevan dos Tres Falta el cuarto Que viene ahí Cuarto Eh, un quinto ¿Vale? O sea, que nos van sumando efectivamente Sexto O sea, se les va la perola completamente Sexto Vale Primero Generamos un nudo Nos escondemos Segundo ¡No, no, no, no! ¡Uh! Ahí me lo ha jugado Eso Falta con pájaro Ahí viene otro Viene muy cerca No me da tiempo Aquí Venga Viene otro Que lo estoy viendo Lo que pasa es que ya no Ya ni sigo los números Ni leche Es que así es imposible, tío Vienen uno detrás de otro Es que se han flipado, colega ¿Cómo salgo de aquí? O sea, lógicamente no puedo salir Si es en plan rollo ametralladora No me dejan ni un hueco en blanco Son unos mamones ¡Qué leche! ¿Al mamón? ¿Ellos? Mamón, yo Bien Generamos un nudo Este no Porque viene muy cerca ¡Corre! Vea, la han cogido Pringado de coda Que es súper lento Pisa huevo O sea, estás viendo Que te vienen en rollo ametralladora Pues corre O sea, corre Mamón A ver, me da tiempo Me dio tiempo Perfecto Generamos un nudo Me dio tiempo Ya van dos Ahora van tres Falta el cuarto Y el cuarto ¿Dónde está? O sea, del tres al cuatro Hay un espacio Uno Dos Tres Cuatro Sí, efectivamente Del tres al cuatro Hay un mierda Vamos a ver Uno Falta el dos ¿Dónde está el dos? Esto es un uno o un dos Mierda Ya no sé en qué número estoy ¿Salgo? Oh, qué desesperación Venga, vamos a ver Uno Dos 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 ¿Dónde mierda está el dos? Vale, dos Tres ¿Qué viene ahí? Cuatro 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 ¿Qué viene ahí? Cinco viene ahí detrás Venga, 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 venga Me lo cargo Me lo cargo Es que me lo cargo No me da tiempo O sea De verdad que no me da tiempo Que se les ha ido la perola Vale, viene un pájaro Generamos nudos Escóndete Bien Generamos un nudo Vale Viene otro Si detrás no veo a nadie Me lanzo Vale, viene otro Si detrás no viene a nadie Vale, me cago en la leche ¿Veis? Es que viene en rollo En rollo ametralladora Se les ha ido la perola Nada Que viene otro Viene otro Viene otro Nos ha pillado Me cago en Todo lo cagable del mundo De verdad Vale, estamos aquí Haciendo el loco Uh, no me da tiempo Genera un nudo Corre, corre, corre Corre Vale Venga Que le den por saco Corre, corre, corre No No me da tiempo O sea Es que no me da tiempo Es que no hay tiempo material Que Kodak Es que es un pisa huevos Va tirando huevos Los va pisando Y después de pisarlo Vuelve a mirar para atrás A ver si realmente Ha pisado el maldito Y puñitero huevo Venga Generamos un nudo Vendrá otro pájaro Ahora no viene en pájaro O sea Nada más que viene en pájaro Cuando voy a hacer nudo Píllame Que le den por saco O sea Me cago en Todo lo que hable Me estoy cabreando Me estoy cabreando Porque es que no tiene sentido Vale O sea No tiene lógica ninguna Generamos un puto nudo Generamos otro maldito nudo También puto Puto pájaro Fuera Venga 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 Vale Por aquí supongo Vale Menos mal Menos mal Menos mal A la porra Los puñeteros Pájaros De los copones O sea Vale Esta pieza Es para subirnos Ahí a la derecha No No, no, no Ya la hemos cagado Ostras Me he asustado De verdad que me he asustado Uff No, no Porque la pieza Es para subirla por aquí Casi seguro De hecho Tengo una pregunta ¿Esto se puede mover? Que parece como que se pudiera mover Pero no Vale, vale, vale No se puede mover Ah, amigo La pieza es ¿Eh? Esto No se me hubiera corrido Nunca venir para este lado ¿Para qué leches es esta parte? ¿Entonces la pieza No es para subir ahí? ¿Para qué Es la pieza Entonces? Vale ¿Esto es para generar un nudo? ¿Aquí? ¿Y otro aquí? No No tenía mucha lógica ¿Pero entonces? Vale Me da a mí que esto Vamos a tener que hacer Que se gire ¿El plan rollo campana? No entiendo Entonces ¿Para qué es esto? A ver Giramos Porque ahí parece Que a la zona de la derecha Hay algo O a lo mejor no A lo mejor soy yo Que estoy flipado A ver ¡Ah! Ya sabemos para qué es esto No Pensaba que había que subir El taquito este O sea Esto en principio A mí me había parecido lógico Que fuera de Vale Lo subo hasta aquí arribita Esto lo quito Esto lo quito Subimos hacia arriba Y tenemos la caja esta Que nos permitiría subir hasta aquí arriba Sin problema Es lo que yo os digo muchas veces Que este juego me da la sensación Como que Te permite Bueno vamos a dejar esto aquí arribita Como que te permite Pasártelo De varias maneras No siempre Tienes por qué usar Esto quizás sea para hacer una cuerda O sea Un Un puente Aunque ya hemos visto Que podemos subir ahí arriba Sin ningún problema Pero sí Efectivamente Esto es para el puente Por lo cual Con esto subimos Vamos a quitar Uh Perdonadme Jeje Que se cae Que se cae Uh ¿Qué hace? Mierda Creo que quiero Generar O sea Quitar cable de ahí De la derecha Yo tengo mis manías Y en este juego Mis manías son Quitar Cable Porque no me fío De quedarme corto Porque Si en algún momento Nos quedamos cortos De verdad que me vais a agradecer El haber estado haciendo Esta tontería Porque Nos va a salvar El problema es Y ahora No veo nada Que Que podamos hacer O sea Si hay una cosa ahí arriba Y si tuviéramos que lanzar La caja Con nosotros Sería un poco flipado A ver Yo engancho aquí Este cable Y engancho este Ah Espérate 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 No entiendo O sea Tiene mucha Mucha lógica Lo que estoy haciendo Entre comillas El problema es Claro Tendría que conseguir Girar la caja esta Pero es que esto No puedo yo con ella Tiene un hueco ahí En el suelo Como que se puede empujar Pero No 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 Que te bajes Pero al mismo tiempo Es como que No se puede empujar No me deja Claro que esto Tiene que pesar un huevo Como la empujo Porque esto Esto hay que empujar La caja esta Para hacer un puente Que llegue hasta la zona De la izquierda Casi seguro Y si tiro No creo ¿Verdad? Eso sería en plan Ya fliparse Que empujando No tendría sentido Es que no tenía lógica ¿Cómo hago esto? Generamos aquí un nudito Y después Subimos aquí Vamos por aquí Y generamos aquí un nudito Y eso genera un puente Sí Vale O sea La caja es engañosa tela Vale Con esto Subimos esto para arriba Y Desenganchamos Ahora esperaros un momento Vamos a generar aquí un nudito Para poder volver a subir Y vamos a deshacer este otro nudo de aquí Y ahora subimos La caja es para ponerla aquí a la derecha Y pasar Y seguir la habitación hacia la derecha ¿Eh? Seguro Pero Si Generamos un nudo aquí Uh Me he quedado sin nudo Vale Nos tiramos aquí Desgeneramos esto Ostras Que lío ¿No? Oh Mierda ¿Qué leches ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ahora mismo todo esto liado? Vale Esto no son nudos Me parece a mí que esto se ha bugueado un poco los cables o algo Porque parece como que me falta cable No tiene lógica Vale Sube 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 Pringao Es Mierda ¿Veis? Es como si se hubiera bugueado No puede ser O sea No Se ha bugueado Lo subo ahí arriba Oh Que desesperación O sea No me lo creo Venga Quitamos cable Eh Si ¿Veis que se mueve solo el cable? Eso En este juego Es señal de bugueo Vamos a ver Eh Quitamos el nudo No Quitamos el nudo dicho Ah bueno no Podemos Ponerlo Eh Coger la estructura Y Tirar de ella Y ahora Empujamos No 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 Venga ya Puto Coda De los Mierda Cojones Es que De verdad que me cabrea Es que ya estaba hecho Contra A ver Puñetero nudo Y de aquí hemos dicho Que tenía que ir Hacia la izquierda O generamos un nudo Espérate Claro El nudo ya está generado No hace falta generarlo dos veces Pues hay que hacer tonto Oh Mierda Bueno No me hace falta Lanzo con esto Y se ha acabado Me va a dar más problema La puñetera cajita Kodak es tonto Vale Cogemos esto Es que antes lo ha hecho No sé No sé qué problema tiene Con repetirlo Vale Hacemos esto Y Y deshacemos este nudo Vale Y esto está Bien enganchado Vale Ya estamos recuperando Cable Que era lo que yo quería Generamos aquí un nudito Y ahora nos tiramos Para abajo Uff Que liada Verdad Venga Muy bien 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 Y ahora nos cambiamos Del lado de la caja Porque en el otro lado Nos interesa que la caja Este contra más pegada La pared Lo mejor Porque si no Se nos va a caer otra vez Me voy a cabrear Le voy a dar Tres hostias a Kodak Y después le voy a prender fuego No queremos eso Vale Generamos esto aquí Generamos O sea En su vida Kodak ha hecho Ostras No llega No lo creo Es por dar por culo Esto ya es por dar por culo De verdad Tiramos De la caja Y la dejamos Un poquito aquí En plan Me voy a arriesgar Generar el nudo No sé si Ahora llegaré Llega No llega Vale Si llega Que me extrañaba Porque veía el cable Ahí medio colgando Y digo Eso tiene que llegar Por huevo Vale Y lo que vamos a hacer Ahora es Deshacemos nudo No me digas Que no llega No llega Si era pringao Oh Mierda Vale Deshacemos nudo Deshacemos nudo Nos lanzamos Hay que deshacerlo también Y subimos De hecho subimos Deshacemos nudo Muy bien Me cago en la leche Venga ya Muy bien Saltamos A la de 3 No es que leches No me hace falta esperar Muy bien Ah bueno Esto no me hace falta Subimos Nos ha costado Nos ha costado resolver Maldito puzzle este Uff Vale Aquí a la izquierda No habrá nada Bueno Puede ser que haya Pero es en plan Caída libre Ah amigo Y esto es No entiendo La caja Hay que traer la caja Para acá Vale La caja va a dar por culo O sea Es en plan Se han flipado Tela 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 Para encontrar Esta piececita Claro que Eso es Supongo Para que la gente No Y el camino de abajo Vale Esto me están enseñando Algo de ahí arriba Me están diciendo Al mismo tiempo Que yo puedo coger Y Tirar de la caja Esta Deshacer el nudo Y empujar Y entonces Me subo ¿Veis? Eso es lo que me estaban diciendo Pero A mi ahora mismo Lo que me interesa Es deshacer este nudo De aquí arriba Que no me vale para nada Simplemente va a estar Generando problemas Ahora si Nos tiramos para abajo Nos tiramos He dicho nos tiramos Y pasamos a la siguiente Pantallita Que estamos en una especie De garaje Cogemos cable nuevo Porque lo Nuevo Porque lo necesitamos Vale Vamos a ver Que encontramos por aquí Otra pieza Y como llego hasta allí Esa es la pregunta Quizás Con la cosa esta Puedo subir Vale Puedo venir por aquí No Y puedo venir por arriba Vale Esto es seguramente Para que lance la cuerda Y tire ¿No? No No tengo que empujar Ni tirar Y entonces Como llego ahí abajo No sé No lo veo O sea Lo acepto Pero no lo veo Oye ¿Por qué no lanza la cuerda? Hay veces que falla El lanzamiento de cuerda Y creo que no es exactamente Porque yo sea malo Sino simplemente Porque falla Vale Vale Y ahora Esto ya es más complicado Ah vale Acabo de ver el enganche Arriba La derecha O sea la izquierda Perdón Ahí arriba ¿Lo veis? Bien Con esto Lo que vamos a hacer Es subir Ya cogeré la pieza Esa que falta Fuera de cámara No os preocupéis Uh Vale Eh Que no Que lo que quiero es Que te lances Izquierda Derecha Izquierda Derecha E izquierda Muy bien Izquierda Derecha Y izquierda Muy bien Vamos a ver Que es lo que hay aquí Vale Esto va a ser una lata Que vamos a poder tirar Para coger Eh La estructura O sea Entonces la voy a coger ahora Dentro de cámaras De pura casualidad Porque la verdad Es que no sabía Como hacerlo Me lanzo Uh Uh Muerto Lo sabía Si que lo sabía Nada más que he visto A Kodak Hacer el tonto Por ahí Uh Vale Perfecto Cogemos la lata Que a lo mejor Está abajo ya No O sea Es que como hay capítulos Que son buena gente Y te dejan las piezas Donde estás muerto Pero hay capítulos Donde son mala gente O partes de capítulos Donde son mala gente Y no te dejan las piezas Donde las has puesto O sea Donde estás muerto Vale Vamos a ir echando para abajo Y De hecho Vamos a hacer una cosita Que es Generar aquí un nudo Porque con el nudo Os recuerdo Que puedo bajar Lo que no sé Si además de bajar Me va a dar Para llegar A donde yo quiero Vamos a ver Donde está la lata Vale Ahí a la izquierda Vamos a por ella Espero que sí O sea Espero que no me hayan Hecho la mamonada De tener que volver A generar otra vez Los saltos raros De momento Parece que llegamos O sea Si no son mala gente Podremos llegar Sin necesidad De soltar los cables De arriba Vale Lo cual se agradece Bien Segunda pieza O si creo Que segunda pieza Del gameplay De hoy Bien Y ya no tenemos Que hacer el mismo camino Ya simplemente Sube, sube, sube Ya está ¿Veis? Esto me encanta Las cosas rapidillas 36 minutos Luego tienen que estar A puntito, a puntito De caramelo Lo que es la partida De hoy Y os recuerdo Que nos queda Creo que un par De partidas más Por lo menos Espérate Deshacemos el nudo Y ahora sí Continuamos A través del Bajar Esto se podrá mover Seguro Lo sabía ¿Se puede sacar Para afuera O algo? Ah, era Oh Lo estoy viendo O sea Pues no No estaba viendo ¿Me tiro? Yo, claro Me había imaginado Una especie De tirolina O algo así ¿Vale? Por eso me había Medio flipado Un pozo Antes de entrar Al pozo Vamos a A mirar Que es lo que hay A la derecha La verdad Vamos a ver Más pájaros Así que vamos A quedarnos Quietos Un momentino Vamos a lanzar Tiramos 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 Muy bien O sea Lo he hecho Porque me parece Que es lo que hay que hacer No tengo ni idea La verdad Y ahora Tiramos Y esto nos genera Un saltimbanqui ¿Para qué? No entiendo Vale Esto lo hacemos así Vamos a soltarnos ¡Uh! ¡Uh! Ah, vale Otra pieza Y este cubo con agua Ostras Pues esa pieza No la hubiera encontrado Ni para tres O sea Es que no Me hubiera lanzado Para No hubiera Es que acabamos de coger Una pieza Esto no vale para nada Vale Si nos ponemos en medio Giramos a la izquierda No Tampoco Es que digo A lo mejor sirve Porque hay que sacar El agua De aquí Sí O sea Tiene toda la pinta ¿Eh? Esto Me vais a llamar loco Pero creo que va a ser una estructura Que vamos a usar para escondernos De los pájaros ¿Puedo ponerme debajo? O sea ¿Puedo hacer que esto caiga boca abajo? Es que como me dejen a meterme debajo de la estructura Bueno, claro Esto Esto era lo que yo estaba buscando ¿Eh? ¿Veis? Justo No sé si esto es lo que hay que hacer Pero como haya que hacer esto Es en plan rollo épico ¿No? Para que no nos capture ningún pájaro Porque Los cuervos Mira, 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 mira Vienen a por mí Pero como estoy dentro de la estructura Esto tiene un problema Y es que como al final No haya ninguna forma De quitarnos el cucurucho encima Creo que no nos lo podemos quitar Pero vale ¡Uf! Mola O sea Me gusta Porque me di cuenta De que soy tan creativo Como el propio creador del juego Vale Salimos de aquí Nos ha salido De putísima madre Vale Ahí abajo en el suelo Hay algo Una cuerda ¿Para qué es eso? O sea Vamos a lanzarlo Liberamos la cuerda ¿Y esto para qué es? ¡Uh! Vamos a ver ¿Será para tirar de ella? ¿Para qué? ¿Leches? Vale Ahí arriba En el cielo Estamos viendo prácticamente Una estructura Que no sé si será Seguramente Lo que acabamos de ver Es para coger La estructura De ahí arriba ¿Eh? Porque yo no sé Desde aquí Cómo bajar Se va a hacer Una de esas estructuras Que o sea Piezas Me refiero Los botoncitos No sé ahora mismo Cómo conseguirlo Porque si hago Esto Es que no Vamos a morir No, 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 no No mueras, no mueras Vale Vamos a hacer esto Pero corriendo Vale 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 Eh, no Esto me deja sacarlo No me deja sacarlo No puedo subir No entiendo ¿Para qué es esto? ¡Uh! Codas murió Codas murió Pero bueno Muere en la zona De la derecha Con lo cual Vamos a dejar en paz Ese botoncito No se me ocurre Esto no se puede tirar ¿Vale? Que no se me ocurre Vale Esto es para hacer un nudo O sea que Espera, espera, espera No tan rápido Deshacemos el nudo Subimos arriba Hacemos el nudo aquí Generamos un nudo aquí Esto aquí no se puede hacer nada ¿No? ¡Oh! Sí se puede Vale Que quizás esto sí sirva Vamos a ver Esto es para De alguna manera Esto puede ser lo que nos permita En llegar hasta arriba En lo otro Espéralo Vamos a ver si Con esto llegamos hasta aquí Sí Podríamos llegar Lo cual Hace que no tenga sentido ninguno Vale Esto se abre Vale Entonces A lo mejor sí que tiene sentido Porque aquí generamos un nudo Y entonces Este lo deshacemos Bueno Me he equivocado Me he equivocado Perdóname Que he hecho ahí Una tontería El nudo Había que hacerlo Generarlo después Ahora Que se recoge Una vez recogido Se genera el nudo Y esto tenemos aquí Un puente Vamos a ver Seguramente Efectivamente La ruleta esa Que acabamos de ver Por un momento Pensaba que había que tirarla Hacia la izquierda Pero no Lo que hay que hacer Es tirarla hacia la derecha Para poder pasar O sea Esto debe ser Una rueda De coche O algo así O de tractor Tanto roída Y entonces Subimos por aquí Y ya escapamos Y Coda No me digas que Coda Mare por un trozo de paja Vale Vamos a ver El sueño El padre Paseando con un perro El perro se llama Pongo Ah Por eso los ladridos Estos podemos tirar de ellos No Vale Espero que no haya pájaros Por aquí Porque es el típico sitio Donde antes Encontramos pájaros Vale Uff Hay un cuervo atrapado Bueno No sé si un cuervo Un grajo Ya sabéis ¿No? ¿Qué? ¿Y cómo paso de aquí? ¿Tengo que tirar de ahí? Ostras Pero esto no es una locura El pájaro me puede apresar a mí O sea No me fío No es un cuervo Porque tiene pájaros blancos Tiene Vale Que vamos a volar en cuervo ¿No? Tiene toda la pinta No serás malo ¿Verdad? O sea Te hemos ayudado No es un cuervo Porque tiene plumas blancas Y los cuervos y los grajos Tienen plumas negras Con un toque tornasulado Me parece recordar Pero no entiendo esto Vale Yo no manejo el pájaro Lógicamente Estaba mirando A ver si manejaba algo Pero no entiendo Ah Mira Ahí está O sea Ya hemos llegado Claro 45 minutos Lógicamente Hemos llegado Al final del capítulo Y Kodak le dice adiós Al pájaro que ha salvado Espero que propague La información por ahí De que al bicho rojo De tela No hay que comérselo ¿Vale? Que no alimenta Que encima te ayuda Te salva Te libera de prisiones Hechas por los humanos Cabrones Vamos a ver O sea Nos queda Como mucho Un par de capitulillos más Aunque yo ahí estoy viendo hueco Como para dos figuritas más Pero también puede ser Cuestión de la perspectiva Ahora veremos ¿Qué es lo que nos cuenta? Hoy la historia es un poco extraña ¿No? Porque el tema de la carta No entiendo O sea El capítulo de hoy No lo he entendido Pero bueno La carta No importa cuánto nos alejemos Jamás estaremos a más de una palabra de distancia Entonces ¿Por qué es tan difícil hacerlo Si requiere tan poco esfuerzo? No sé de qué leches está hablando O sea ¿No tiene sentido con el capítulo anterior? ¿No? Hay una nevada En medio de un campo de cultivo Aguas heladas Un paseo súper bonito Típica foto que alguien se haría Cuando iría la nieve ¿No? Estos son compostadores Y papeleras Papeleras ¿Vale? Una carta By airmail Esto significa que ha llegado por avión ¿Vale? Bastante bonita Tiene pinta de carta americana Un montón de fotos Pues me queda igual O sea La historia de hoy No le he llegado a pillar El regustillo De De las otras O sea Intuyo que no está puesta ahí de pegote Pero no le he llegado a comprender Creo Dejadme abajo en los comentarios ¿Cómo entendéis vosotros La historia que hemos vivido hoy? Y nos vemos el próximo día ¿Vale? ¡Buen camino! ¡Buen camino!